Hola chicos y chicas vamos a dar un repasito por los favoritos y descubrimientos de 2022 vale, voy un poquito tarde pero voy va a haber grandes básicos de siempre y grandes descubrimientos del año, vale, un poquito, espero que el vídeo no se haga muy largo, he preparado ya aquí una tanda, entonces voy a ir enseñando quito y pongo, vale, porque ya sabéis que no tengo aquí mucho espacio voy a intentar seguir el orden de la aplicación de los productos en el rostro y me voy a centrar en maquillaje, vale, para cuidado facial tengo pendiente hacer otro vídeo, entonces que es la primera cosa que tenemos que o que yo pongo cuando ya tengo la piel preparada, normalmente un primer, vale, los primers no los uso todos los días, depende de lo que haya usado de tratamiento, pero si que es verdad que lo uso muchísimo, y yo en un primer, lo que busco siempre es que me dé luminosidad que me deje la piel más bonita y que me ayude a que el maquillaje aguante más solamente os voy a enseñar dos, vale, porque no quiero tampoco sacar mucho, mucho producto, aunque hay más que me gustan pero estos dos yo creo que son los que más he usado y los dos llegaron durante 2022 y le estoy dando un tute que no vea por un lado el Magi Serum de Charlotte Tilbury que esto realmente se supone que es un serum de tratamiento para la piel pero esto utilizado como primer deja la piel maravillosa este es el típico que hace que la piel se vea más bonita, hace que el maquillaje aguante más, hidrata en profundidad lo cual es bueno para para todo, que aguante mejor en su sitio y huele súper rico y por otro lado al otro lado del cuadrilátero el de Natasha Enona el High Gen que salió también a mediados de año creo que fue este también es un serum vale, pero este viene más enfocado a la luminosidad este aporta una luminosidad increíble con la luminosidad la piel también se ve más bonita pero no al mismo efecto piel bonita que este este es más piel luminosa, piel glow vale y también lleva tratamiento este sí que lleva unas micropartículas vale que hacen que reflejen la luz que si las miras con lupa se ven pero con una visión normal de la vida es muy muy difícil que se puedan apreciar una vez que lo apliquemos y también huele súper rico así que estos dos súper súper recomendados de dos grandes marcas dos grandes firmas yo luego después de haber puesto el primer lo que paso siempre es hacerme los ojos y siempre hago los ojos antes que el rostro por si tengo algún accidente entonces siempre paso a el primer de sombra vale, como primer de sombra ya sabréis de sobra porque yo no sé cuántos años llevo usando lo mismo esto demás en mi producto estrella no sé cuántos botes he gastado ya y mira que esto cunde una eternidad y esto realmente no es un primer de sombra sino que es una sombra en crema de larga duración vale yo lo llamo el painterly vale, painterly es el tono pero realmente son paintball y el painterly es el tono en color vainilla que a mi oscuridad de la zona del párpado le viene súper bien porque la neutraliza al ser en crema hace que luego la sombra agarre mejor la sombra se ve con un color más bonito al tener esto de base y a mí me aguanta muy muy bien la sombra al paso de la hora cuando pongo este productito yo lo aplico directamente con el dedo no pongo ninguna otra cosa y cuando un producto funciona pues funciona y para qué cambiarlo y para qué no sé que me va muy bien con eso hay veces vale que también si la he sacado lo que sea utilizo las paletitas estas de Make Up For Ever que estas son otras de las favoritísimas y no descubrimiento porque ya tenía la otra pero han lanzado este año estas y ya sabéis mi debilidad por esto entonces estas como llevan la parte esta para el rostro los correctores más claritos sí que lo utilizo también como primer de sombra y también me funcionan muy muy bien vale pero el demás tiene una fórmula como diría yo como más durito más durito vale estos son más ternitos vale pero el resultado más o menos es igual con los dos luego estas paletas también las utilizo para precorregir la ojera que sería este salmón de aquí o por aquí el verde si tengo alguna roja en el rostro yo normalmente roja ese no tengo pero de vez en cuando me sale algún pin y hay que corregirlo y aunque me vaya a saltar de categoría también me encantan los coloretes los productos para broncear y los iluminadores que traen en crema estas paletas de verdad son auténticas joyas auténticas delicias yo cogí las dos y como siempre os digo aunque esta sea más oscurita que la otra si soy de pieles claras se os adapta también muy muy bien esta lleva el precorrector este naranja que si tenéis la ojera más marcada os va a venir mejor que el salmón que yo me lo pongo igualmente el uno o el otro y que está fijado que los coloretes que lleva el iluminador es también una delicia luego también mi precorrector por excelencia es este de criolán que lo tengo ya llevo ya pues creo que llevo ya como un año y medio o dos con el repuesto comprado pero es que esto es eterno esto yo lo uso todos los días y este godet que trae poquísima cantidad puede tener por lo menos cuatro o más años y sigue funcionando bien y sigo usándolo a diario y esto es eterno el otro el otro que compré que es más grande cuando yo lo empiece yo creo que ya me moriré y seguiré teniendo productos maravillosos es con los salmón a mí me neutraliza muchísimo la oscuridad de la ojera y luego ya pongo el corrector encima este os dejaré enlace en la cajita de información de todo pero a día de hoy yo solamente lo encuentro o se ve en su propia página web vale la de criolán y ya para finalizar para corregir la ojera aparte de las paletas de Make Up For Ever que es lo que más he usado durante este año ha llegado también este que este ha llegado ya en diciembre pero ha entrado por la puerta grande vale el corrector de Huda el Faux Filter y este es un corrector con una cobertura muy muy buena una cobertura altita un acabado mate ya sabéis que a mí los acabados mate en los correctores no me llaman la atención pero con este me he tenido que dar un puntito de la boca porque deja la ojera con un efecto así como como lifting maravilloso no se me mete en las líneas de expresión no me marca textura no me desaparece con el paso de la hora y con una micro gota tengo para todas las zonas el tono el Coco Nuflade tened cuidado con los tonos porque los tonos aparecen en la página web de Sephora que es donde lo venden mucho más clarito de lo que son en realidad y casi todos los tonos son muy rosados vale este Coco Nuflade es un tono clarito pero no tanto y con su tono neutral maravilloso maravilloso este también luego las pisas de ojos que yo pondría a continuación antes de poner la sombra aquí solamente va a haber un caballo ganador son los de Natasha Denona los descubrí yo creo que también a mediados de año y fui a probar el primero y cayeron los tres directamente los tengo ya sobre todo el negro y el marrón sobre todo bastante usaditos y desde que llegaron han desbancado a los demás que tanto me gustaban porque son bastante más intensos y los demás aguantan bien pero es que estos aguantan perfecto el paso de la hora tienen una fórmula muy cremosa pero que no se mueve y me flipan me flipan es que lo uso todos los días se le saca punta normal con el sacapuntas que eso también me gusta mucho porque yo no sé si a vosotros os pasa pero a mí los lápices o los delineadores que son retráctiles con el tiempo se me acaban secando pero los que vienen así con el envoltorio que hay que sacarle punta y estos aguantan carros y carretas de todos modos no le va a ser mucha falta porque los voy a terminar antes pero bueno maravilloso maravilloso es que por la noche te va a desmaquillar y tienes que darle darle porque están intactos y otra gran gran potencia y que se queda solita en su categoría la máscara de pestañas no hay más no hay más descubrimiento favorito y favorito va a ser durante un montón de tiempo porque he flipado mucho con esta máscara es la MAC Stack de MAC Cosmety yo vi un vídeo a Melina de mi globo oficial en el que se la aplicaba y hacía así y parecía que directamente se había puesto un abanico en las pestañas yo dije yo quiero probar eso y cuando llegó yo la probé me quedé sin palabras desde que llegó tengo ahí otra máscara la intento rotar pero es que de verdad el efecto que deja esta de pestañas postizas no la deja en la otra ¿cuál es la ventaja que tiene? que la fórmula yo no sé si llega a secar del todo o no o que tarda bastante rato en secarse entonces te da margen para aplicar capas voy a aplicar varias capas pero es que yo ya con una capa ya parece que llevo un pestañón postizo que no vea y ahora mismo yo no tengo tampoco las pestañas mismo así muy esplendor pero es que es brutal 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 el efecto que deja hay dos versiones gupillón rosa y gupillón blanco yo tengo el gupillón rosa que es más bien para pestañas digamos más larguitas o medias pero si tenéis las pestañas cortitas el gupillón blanco tengo entendido que os las va a coger mejor y otra cosa muy buena que tiene también es que está disponible en mini tallas ¿vale? por si usáis máscara todos los días o os gusta rotarla para que no se os acabe secando antes de acabar la mini talla esta yo la cogí en talla grande pero hice bien porque el tute que le estoy dando no es ni normal va a ser el maquillaje ¿vale? y ahora ya paso a las sombras de ojos que tendré que hacer más despliegue de medio os voy a enseñar cuatro este año mi tendencia ¿vale? o mi gusto ha sido llevar la piel con muy poca cobertura pero que se viera bonita no siempre pero casi todo el rato entonces uno de los grandes descubrimientos ha sido la base esta de Yamaskua la Billion Foundation la tenéis por ahí en algún vídeo de probando maquillaje la descubrí por casualidad en Luz Fantástico cogí el tono abuelo aboleo como yo digo y lo he clavado el tono el MN3 es una base como ya os digo con muy poquita cobertura deja la piel muy bonita es un acabado no glow glow pero si un poquito glow precioso aguanta muy bien el paso de la hora no es una base de larguísima duración pero aguanta bien bien y de verdad que la piel se ve preciosísima con esta base es muy ligera también no pesa nada no parece que lleve nada maravillosa prácticamente las mismas características pero con un poquito menos de cobertura la Light Wonder de Charlotte Tilbury que esta la he redescubierto hace unos meses ya sabéis que yo siempre os decía que me salía muchísimo brillo con esta base y ahora después de no sé si hará cuatro años que la probé que fue cuando la lanzaron me habrá cambiado la piel estaré más vieja o lo que sea pero ahora no tengo ese gran problema que tenía antes con los brillos sello un poquito la barbilla y es que ni sello el resto y me ha enamorado deja la piel súper bonita y las características yo os digo muy parejidas a las de Illamasqua pero un escalón por debajo la cobertura ¿vale? la de Illamasqua sí aporta un poquito más de cobertura que la Light Wonder luego otra que me ha gustado también un montón es la Light Reflecting de NAR también en la línea de la otra cobertura media ¿vale? un poquito más acabado muy bonito piel glow pero no muy muy duración media larga y piel preciosa cuando la aplico en este aunque no he dicho el tono la Light Wonder uso el 6 Medium y en esta uso el tono Fiji y ya por último esta me ha gustado un montón esta le da la vuelta a la otra porque esta sí tiene una cobertura bestial es la la Yumi Skin de Ganesha Myrie la única pega que no es pega de la base es que me está un poco clarita ¿vale? cogí el tono el 6N fiándome por las fotos de Google y demás y me está un poco clarita quiero coger un par de tonos más para hacer mezcla pero lo que en sí la base es otra que tiene una cobertura muy bestia pero muy bestia tiene muy buena cobertura pero tiene un acabado de piel natural de piel bonita es muy raro ¿vale? porque como que no concuerdan esos términos pero esto lo hace hay que usar muy muy poquita cantidad ¿vale? porque si te pasa si se nota la piel más pesada pero muy poquita cantidad y no se nota pesada ni nada y de verdad la piel preciosa preciosa y otra cosa que me gusta mucho de esta base es que cuando se acaba compras el repuesto te venden el tubito este de goma que viene dentro y no tienes que comprarla entera y sale también más económica que lo mismo el tono más oscuro me lo pido directamente así en repuesto y ya está no me hace falta tener tampoco el bote paso a los polvos de acabado de finalizado o matificante mis chantequeles tienen que estar como siempre ¿vale? no puedo estar sin ellos lo uso casi casi a diario como siempre os digo estos son unos polvos de finalizado que lo que hacen es que con un velo al rostro para que se vea más bonito y matificar no matificar mucho ¿vale? si necesitáis retener los brillos o la grasita no son para eso pero es que es tan bonita tan bonita la piel que son una maravilla este es el tono Merium no Merium D que son los oscuros pero también tengo los claritos y uso igual unos que otros porque aunque sean Merium D apenas aportan aportan color a la piel ¿vale? yo tengo las dos ediciones que salieron limitadas los primeros que lanzaron y luego salieron estos y ahora mismo los podéis encontrar que lo han dejado en lineal fijo con un envase que sería como este pero en color negro ¿vale? ya no son ediciones limitadas pero el producto es el mismo luego otros que me han gustado también mucho que hacen también cosas similares a los de Chantecail pero no tan tan bonita la piel pero también muy bonita pero si matifican un poquito más son los de Danesa Mayri que en esto utilizo el tono 2 y en esto sí que me gusta que son los primeros polvos sueltos con un envase muy muy bueno porque veis llevan ahí ese tapón que presiona la rejilla por donde sale el polvo y cuando tú los tienes tapados al estar esto presionado no sale más polvo de la cuenta que no sé si os ha pasado de coger un bote y que se haya salido la mitad y esté ahí todo el polvo suelto bueno estos serían los de Danesa también muy muy finos se pueden usar también en la zona de la ojera y muy muy buena opción me estoy acordando que no he sacado tampoco los de Pan Magrat de la ojera y estos también tienen que estar aquí estos son específicos para la zona de la ojera pero este polvo yo lo calificaría como seda ¿vale? como seda yo tengo el tono medium ¿vale? está el blanco luego este tanto el blanco como este me irían bien pero como el blanco cuando lo cogí estaba agotado pues cogí este pero bueno queda muy bien esto hace una una película un efecto filtro en la zona de la ojera aporta mucha luminosidad se ve la zona más bonita y son también maravillosos hasta hasta hace un mes o así en diciembre han estado tirados de presión en su página web otro gran descubrimiento del año en polvo me estoy explayando bien que han llegado hace poco son estos de Make Up For Ever que tienen un nombre muy raro HD Skin Twist and Light y son unos polvitos que sirven para aportar luminosidad al rostro el efecto es instantáneo vienen como divididos en tres partes con tres colores como veis por aquí lleva naranja aquí lleva un azul turquesa y aquí lleva un amarillo estos dos se ve que son los que dan la luminosidad y este sobre todo a lo mejor para disimular rojeza y demás y este el que da un poquito de tono entonces esto se gira aquí la base que lleva esto en la base a ver si puedo lo gira y cuando lo gira sale ahí el producto y ya se hace la mezcla en el medio puedes volcarlo y ponerlo en la tapa pero yo lo cojo directamente desde ahí y esto aporta una luminosidad muy muy bonita ayuda también bastante con el tema de los brillitos más que los otros que os he enseñado y son muy finos también y pesan muy poco lo único que el bote si es un poquito grande y aparatoso pero tengo que reconocer también que el sistema que lleva es muy cómodo y muy práctico de utilizar porque no se desperdicia ni sale más de la cuenta ni nada cada dispensador de ese da más o menos para todo el rostro y ya por último otro gran descubrimiento los all nighter que estos también se los había visto yo a a Melina de mi glow y ya tiene la piel grasa y siempre siempre usa estos polvos entonces yo tenía curiosidad por probarlos aunque mi piel no es grasa pero la zona como es mixta la zona es más grasilla digo pues voy a probar y los cogí estos son un tono único son unos polvos que son waterproof ¿vale? por eso lleváis las gotitas de agua y son unos polvos que me están gustando un montón porque son muy finos no aportan peso matifican súper bien y al ser waterproof nos ayudan a que el maquillaje nos aguante muchísimo más el paso a la hora es como si hubiéramos puesto como un spray fijador pero en forma de polvo ¿vale? he escuchado también me han dicho una chica me dijo el otro día que a ella le oxidaban mucho yo no he notado que me oxide ni nada en la piel como veis lleva un poquito de tono pero pieles muy claritas pieles medias pieles tostadas se pueden usar sin problema y se ve la piel muy muy bonita me gustan mucho y muy cómodos también de llevar no se siente la piel pesada ni nada así que nada voy a retirar esto y voy a ir con coloretes bronzer iluminadores las paletas los labiales nos quedan todavía muchas cosas bueno voy a pasar al producto en crema porque me ha ido la mano con los coloretes producto en crema ¿vale? ahora después paso en polvo voy a empezar por el bronceador un gran descubrimiento este año ha sido este de Charles Tilbury cuando salió dudé si comprarlo o no porque había mucha polémica con el tema de los tonos no sabía si coger el tono 2 incluso el 3 y casualidades de la vida desde la marca me enviaron el número 1 ¿vale? el número 1 el más clarito que hay el tono Eiffel se llama Sanquise Glow Bronzer y el tono 1 me viene que ni pintado yo no le veo ningún subtono raro ni nada tiene un pelín de subtono grisáceo pero muy poquito pero están bien cálidos y no he parado de usarlo desde que me llegó ventaja que tiene este producto que como estáis viendo es gigante es gigante con una barbaridad se integra muy bien con la piel deja un acabado muy bonito es como una especie como de mousse ¿vale? la textura es parecida al Soleil Tan de Chanel y me ha gustado un montón trae a ver si lo veo a ver si lo veo a ver si lo veo pero muchísima cantidad aquí 21 gramos de producto luego uno que ya era favorito y que no he parado de usar este año y que me gusta muchísimo el efecto que tiene el bronzer líquido de Chante Kale es un tono único ¿vale? pero que se adapta prácticamente a todo tipo de pieles al ser líquido también hay que usar una mini gotita y conde una barbaridad y esto se integra y se funde con la piel impresionantemente bien luego no podía dejar atrás mi laguna en crema de NAR que este tuvo tanto éxito cuando salió que al final lo han relanzado y han sacado varios tonos más yo tengo el tono original fijaos que hondonada tiene ya huele a monoi siempre os lo digo huele a monoi que te mueres los nuevos no sé imagino que sí y el tono original en los nuevos equivaldría al tono 2 ¿vale? de los que hay ahora este trae también bastante cantidad 19 gramos de producto y luego un descubrimiento que me ha gustado mucho y que no debería porque son caros pero caros son los de Weisman Atelier yo los descubrí en un set de mini que salieron y como tenía ganas de probar la marca cogí el set que al ser mini eran un poquito más económicos pero no sé si he hecho bien porque es que me han gustado mucho y cuando se me acaben los mini voy a querer reponerlos y ya los mini no existen pero bueno cogí los dos ¿vale? tengo trufle y biscuit los dos tonos que hay así en... no sé si hay algún tono más creo que no y los dos se me adaptan bien estas fórmulas de Weisman Atelier son caras pero son una auténtica maravilla como se funden como se integran como aguanta el paso de la hora son puro lujo son buenas son maravillosas pero caras pero bueno paso coloretes con el palomita porque este año tengo que reconocer que los coloretes líquidos o en crema han sido mi debilidad raramente ¿vale? he usado alguno que otro pero raramente he usado producto en polvo porque con esta era ya con esta cara así cuando utilizo producto en crema me veo más juvenil me veo la piel más bonita ¿no? y como que no sé me gusta más el resultado yo lo que hago es que sello mi barbilla sello mi frente y el tema mejilla lo llevo en crema normalmente entonces clásico donde lo donde lo haya los líquidos de NAR sigo utilizándolos muchísimo porque son bonitos son muy luminosos aguantan muy bien el paso de la hora y los cuatro tonos que tengo me flipan mucho en Cool Beauty os dejaré en la cajita de información los tenéis disponibles y están casi todos los tonos que son difíciles ya de encontrar luego otros clásicos que siguen aquí año tras año los de Yamaskua que nunca me acuerdo como se llaman los Cream Blueser de estos lo que he hecho ha sido aumentar la colección ¿vale? ya tengo uno, dos, tres, cuatro ya tengo cinco de dos que tenía y no sigue aumentando porque no encuentro más tonos pero vamos que si salen más tonos veo más variedad van a seguir aumentando estos son en crema y tienen también una calidad una pigmentación y una duración increíble de todos los que os voy a enseñar estos yo creo que serían los que más duran ¿vale? estos sobrevivieron con mascarilla y con todo sobrevivieron sin problema luego otro que me ha gustado muchísimo de estos durante este año he cogido dos pero este es el favorito el tono Coral Cutie de los de Huda ¿vale? que esto es una preciosidad de tono coral no asuste si se ve ahí bastante intenso es bastante más clarito cuando se aplica y este también da una luminosidad a la mejilla una jugosidad un aspecto de sano impresionante si os gustan los tonos corales mandarinas y demás lo necesitáis esta otra que me ha gustado también un montón y que he usado mucho y que cuando me llegó dije uy ese rosa fucía pero ese rosa fucía luego queda precioso en el rostro esta de de Danesa Mayri cogí también las otras para hacer mezclas pero sinceramente las mezclas yo por las mañanas con las prisas no me puedo parar tanto hacerlas estos que ya están hechos directamente lo he usado un montón y otra cosa que lo he usado mucho y me ha gustado es para usarlo en los labios vale porque hidratan también una barbaridad ya cuantan muy bien el paso de la hora como son colores así flojitos cuando lo uso en los labios lo que hago es perfilar rellenar con el perfilador y poner uno de estos sobre todo el que he puesto más sido este y este de aquí ponerlo encima pero que como coloretes también son una auténtica pasada esta paletita merece muchísimo la pena de Wendman también los coloretes muy muy recomendados vale este es dudú tengo dudú y pétal de estos si hay más tonos pero es que de verdad es que son bucas quiero coger alguno más pero no pierdo la esperanza de que vuelva vuelva a salir algún set más de estos de mini y ahí ya sí que me volvería a lanzar luego mi querida Natasha en crema ha lanzado este año el mini chiro este que este colorete es una auténtica delicia esta fórmula este tono es maravilloso y de la paleta my dream de rostro el colorete este que el tono Natasha es otra auténtica pasada os sacaría también las paletas de ojos y rostro que saco porque también me flipan los coloretes pero bueno estoy intentando resumir un poco y fijaos la que estoy liando también de Natasha los pushpain no hay para de usarlos siempre que el pushpain el pushpain y los cojo cojo uno cojo otro cojo otro este como siempre os digo que el tono bloom este es Daria bloom y tan el tono bloom tengo golpe tengo golpe ahí se termina el tono bloom aunque se ve muy oscuro se pone una gotita se difumina y lo que queda un color cereza que se puede adaptar perfectamente a todo tipo de pieles más hay más este me ha gustado mucho este ha llegado en el mes de diciembre pero desde que ha llegado no he parado de usarlo es un tono también como como cereza de chante kale el tono vibran viene otro de camino porque ya que probé este el otro tono que había cayó y el efecto es parecido al bloom de Natasha pero este es todavía un poquito más cereza incluso un poquito más cereza rosa el otro es como cereza burdeo y este cereza rosa hay que usar muy muy poquita cantidad aguanta muy bien el paso de la hora y queda super luminoso luego este de bobi también que me llegó de la marca que os tengo todavía pendiente que hacer el vídeo con las cositas ya lo veréis en acción es otra auténtica pasada se llama creamy coral y es un tono también coral mandarina jugosito es que todo todo eso jugosito efecto sano precioso que también cunde una barbaridad este sí es más pequeñito ¿vale? el bote que el de el de Chantequel trae menos cantidad y luego otro que me ha gustado mucho también y que no los conocía y me llegaron de Charles Tilbury y no he parado de usarlo porque aparte de que la fórmula y todo es muy bueno el tono es lo que más me ha gustado este colorete que se llama color of dream y a ver si lo puedo abrir aquí mira es un tono que no tengo ningún otro colorete de este tipo crema o líquido y es un tono que aunque ahí se ve oscurete luego queda como un rosa palo precioso también también un poquito así satinadillo impresionante no estoy haciendo los swatches de cada uno porque tenéis de todo un vídeo y si no no acabo no acabo luego otros que me han gustado también mucho que he descubierto este año y que no sé por qué han desaparecido son los de Danaysa Myry estos líquidos Vision Flag creo que se llama cogí tres tonos también muy buenos la duración buenísima lo mismo el efecto ese satinadillo piel jugosa es como voy a decir lo mismo pero es que es lo que voy buscando y ya por último el más el más pijo de todos los que he descubierto este año y una joya y que este no lo uso tanto porque me da cosa vaya que se gaste este de Donce y Gabbana que el tono se llama se llama Tangerine y también en crema y es un color mandarina preciosísimo de la vida también queda muy bonito mejilla jugosa efecto así precioso bueno los coloretes vamos con los iluminadores líquidos en crema vale este no he parado de usarlo cuando me corté el pelo que ya no tenía pelo en la cara y demás porque si tenéis el pelo suelto no se llega a pegar el pelo pero como que se atranca porque es un producto así cremosito y este es el Wet Wall de Danesa Mayri que realmente es un producto transparente en crema y lo que me aporta es un efecto de mejilla húmeda mojada efecto así como cristal y cuando me pongo alguno de estos coloretes que os acabo de enseñar y le pongo eso encima ya apagáis vámonos de lo bonito que queda con ese mismo efecto también tengo el Baume Sentier de Chanel que este si es más pegajosito que este también me lo pongo cuando llevo el pelo recogido cuando lo tengo corto y demás y este la diferencia es que no es transparente porque es el tono rosé y es un tono rosita vale pero al ser translúcido aunque ahí se vea muy rosita se puede usar perfectamente de iluminador vale este por ejemplo combinado con el colorete Daria de Natasha hace un combo espectacular me gusta mucho este también creo que en la página web de Chanel lo podéis encontrar en tono transparente vale pero para transparente este os va a dejar el mismo efecto y va a ser menos pegajoso y luego el líquido el Hollywood Flowless Filter de Charlotte no puede faltar tengo el trono 3 y este año he aumentado la colección con el tono 2 no voy a hacer mucho para un NS porque ya lo conoceréis luego el iluminador este de Saigu también me ha gustado mucho el tono NU que es un tono como rosa perlado muy muy bonito lo cogí cuando lanzó María Catala su iluminador en polvo para porque había un combo de en polvo y líquido cogí ese y me ha gustado un montón también lo he estado usando mucho queda precioso y por último que ya me falta el aliento el Estiz de Natasha que es otro que también utilizo muchísimo el tono 1 y no sé por qué el tono 1 está ahora mismo agotadísimo en todos lados está no solamente disponible el 2 y el 3 pero este es otro que esto es reflectancia pura luz pura maravilla y el que viene aquí en esta paledita también que es similar ¿vale? es muy similar al del Estiz este de aquí que es en crema voy a limpiar y paso los productos en polvo vamos con los productos en polvo aquí hay material pero va a ser más más ligerito empiezo con los bronceadores no puede faltar el de Charles los Tilbury el Airbrush bronzer que me lío que todo se llama prácticamente igual tono 2 como siempre os digo siempre saco un favorito se adapta maravillosamente bien a mi tono de piel da una calidad muy bonita se funde se integra hace todo maravilloso de la vida el que llevo ahora mismo y yo creo que ha sido favorito durante vamos desde que llego desde que llego luego otro que no puede faltar tampoco y que ya conocéis es el de el de Gucci yo tengo el tono 3 este es un tono un poquito más más rojizo ¿vale? que el de el de Charles pero lo mismo se funde se integra queda un aspecto tocado por el sol maravilloso de la vida y el envase de verdad súper pijo súper bonito y luego otro que he usado mucho como veis este año bronzer novedades no tengo nada el de Chantequale el tono sirena que es otro de mis favoritísimos este tiene la textura un poquito polvo más durito es un poquito más como rojizo también que los otros dos y también me gusta muchísimo de este siempre digo que tengo pendiente cogerme el otro tono el Goa pero no veo el momento porque no son precisamente económicos pero luego es verdad que merecen mucho la pena coloretes gran descubrimiento de este año los de de Lila o de Laila que me han encantado y no he cogido más porque no hay más tonos disponibles si no hubieran caído yo creo que prácticamente todos el favorito el tono Clementine o Clementine que es el mandarina este precioso y maravilloso que ya os he enseñado en algún que otro vídeo luego después se vino Lujabi que es rosa son un polvo súper finito tienen un acabado satinado y dan una luminosidad a la piel preciosa luego este no sé en qué categoría meterlo porque lo estoy usando como iluminador y como sombra de ojos que es el de Chante Keil el Sun Kisser Bean que es una edición limitada que salió este verano que también me encanta porque da una luminosidad increíble y el polvo es también de este de textura durita súper súper finito con la misma fórmula también le he dado mucho tute este año a los favoritísimos dúos estos de Chante Keil tanto este como el otro que es de rosa estos ya están descatalogados pero son maravillosos el colorete Alba de Natacha otro que cada vez que uso producto en polvo he hecho mano y lo utilizo porque están bien estos dos más o menos lo mismo luminosidad en el rostro cuando uso polvo luminosidad y que sean mates raramente uso pero alguna vez sí como el caso de estos estos son mates pero sí lo uso muchísimo porque es que dejan un tono demasiado bonito a ver que no lo puedo abrir este lo cogí lo quería haber cogido cuando salió la colección se me escapó y al final lo cogí de rebote creo que quedan disponibles en su página web y solo o mezclados quedan preciosos preciosos en la mejilla de todo lo que os voy a enseñar en polvo os puedo decir que esto es lo que más he utilizado desde que llegó y durante todo el año y luego la paleta esta Motutapu que esta la uso mucho porque siempre que hago el neceser para salir de viaje es la que se viene conmigo porque lleva iluminador un colorete de mandarina precioso y el bronzer laguna entonces es un básico que ocupa muy poco porque es muy compacta y ha tenido muchísimo uso pero por eso porque siempre siempre se viene en el neceser luego el afterglow de NAR también he usado bastante todo lo que son los coloretes y el iluminador que es súper bonito también lo le he dado bastante tuto tuto tute y ya pasamos a los iluminadores vale que aquí también tengo bastantito este me ha encantado este me llegó me lo envió la marca yo no sabía que esto podía ser tan bonito el sunset glow sunset glow si de bobby brown de verdad de verdad que cosa más bonita y más preciosa os tengo que hacer el vídeo enseñándolo más a fondo sigue en su podium mi superglow de natacha tono fair 0 1 siempre lo digo el 1 el 1 es mi favorito el 2 también me gusta pero el 1 más muy parecido al superglow es el que trae esta mini paleta que esta mini paleta de verdad por el precio que tiene los dos productos son top pero top 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 si no la tenéis cogerla descubrimiento también que esto es antiguo pero yo no lo sabía no lo tenía todavía el hay quiten de estila que se me había quedado en blanco con el nombre ¿veis el efecto húmedo? pues el efecto húmedo se transmite directamente al rostro es una pasada y por último el de María Catala que también me ha encantado me ha gustado mucho quiero cogerme ahora el nuevo que ha sacado este es el tono Ali y ahora el nuevo ahora no me acuerdo Aura creo que se llama ahora me lo quiero lo quiero coger este hay que como ya os expliqué en su día coger una brocha específica y con cuidado y demás pero luego el resultado merece muchísimo la pena voy a recoger esto pasamos los labios y como os estáis dando cuenta me he dejado las paletas de sombra para el último turno para los labiales los labiales voy a hacer hincapié en los perfiladores de labios de Natasha me han encantado yo ya sabéis que desde hace muchos años solamente usaba los de Kiko porque me iban muy bien y son muy baratitos pero después de probar estos he visto que hay otro nivel por encima son muy cremosos se deslizan súper bien en el labio son hidratantes no resecan y aguantan impoluto el paso de la hora la única pega que todos los colores son muy new y Natasha quiero perfiladores en rojo y tonos más bombas luego otro gran descubrimiento han sido los glosses también de Natasha que también ha sido probar uno y han caído unos cuantos me flipan el tono de la edición limitada my dream Natasha muy muy recomendado y los de I need a rose también huelen a vainilla huelen que te mueres son muy hidratantes también aguantan muy bien el paso de la hora para hacer glosses y no son nada pegajosos eso eso luego otra cosa que me ha encantado también los labiales de Chante Kale que he aumentado la colección voy a repetir lo mismo pero es que son muy hidratantes muy cómodos de llevar aguanta bien el paso de la hora y aguanta la hidratación en el labio los tonos son translúcidos lo que hacen es subir un poquito el tono del labio y aportar un poquito de color pero sobre todo el brillito y la hidratación y son caretes pero merecen muchísimo la pena de hecho tenía este que es yamín y han caído dos más tres más tres más han caído y no descarto que venga alguno más porque ahora anuncian una conexión que el envase es preciosísimo gran descubrimiento también los vinil in the de Maybelline vale esto sobre todo lo he usado en verano son unos labiales líquidos a efecto como su nombre indica vinilo dejan un brillito en el labio el vinilo con el paso de la hora desaparece pero el labio queda teñido y pueden pasar horas 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 y horas que ni parchean ni desaparece ni nada son una auténtica maravilla y también cayeron unos cuantos de tonos en cuanto probé el primero que el primero que compré fue este el tono chiqui que es un nude precioso se vinieron de vacaciones y todo conmigo luego los de Too Faced también he ampliado la colección porque también me gustan mucho estos son formato barra también muy cremoso también huelen o bien a vainilla o bien a chuches con la gama cocoa ball que es lo mismo pero como de chocolate y también han aumentado yo creo que tenía 4 o 5 y ya son 8 o 9 los que los que tengo los tonos muy muy bonitos aquí también aparte de new y rosas tenemos rojos tenemos más surtidos y muy recomendados estos labiales y otro que he usado mucho también es este de más de la colección que sacó Rosalía que es el tono achiote y este ha sido mi labial estrella del verano porque como veis es un tono entre melocotón naranjita que favorece un montón y con el morenito y los ojos en verde o en morado o así lo he usado también mucho y luego ya mis clásicos vale que esos siempre van cayendo todos los días los voy rotando los audacios de nat los mate trance de pan más gran no me voy a centrar en ningún color porque ya os digo que tengo muchos los voy rotando luego los de los de natacha vale gran descubrimiento este año las nuevas gamas que son más cremositas los antiguos también me flipan y me encantan mucho también color a vainilla y demás maravilloso y los de charlos tilbury bien los normales o bien los only dos que los tengo algunos así en el refil y otros en barra y demás pero vamos es lo que más he utilizado así que esto sería para labios vamos con las paletas que hay hay sustancia vamos con los ojos vale tengo aquí un poquito de todo voy a empezar por esto esto lo he usado muchísimo este año sobre todo este verano los eyeliners de minas de colores el azul sobre todo el morado también he descubierto que no sé si son de fieltro o de que son pero me resultan muy fáciles de usar ya tengo ahí también el negro pero los más utilizados han sido de colores de poner una sombra un bronzer por ejemplo en el párpado rápidamente te hace el delineado un color y da un toque chip y se queda el maquillaje muy sencillo pero resultón como yo digo cuando hay prisa luego así en sombra suelta le he dado muchísimo uso a la croma cristal de Natasha yo tengo el tono pink y este como siempre os digo la uso sola no sé si veis la tonada que tiene la uso sola o la uso como topper para darle brillo a cualquier cosa que me ponga debajo ya sea crema ya sea polvo esto es una auténtica joyita luego el chromeflake este que me regaló mi amiga María también lo he usado a ver no lo he usado mucho porque esto no es para ponérselo todos los días pero cada vez que la ocasión lo requería he recurrido poniéndole base negra poniéndole base morado a toque solito y este es el tono strong light esto es una auténtica pasada de momento no me cojo más porque no es una cosa que se use todos los días y creo que se me van a acabar secando pero bonitos son para tenerlos todos paletitas mini dos favoritas estas creo que son las dos mismas del año pasado o bueno la viva no porque no estaba todavía pero la mini viva una de mis favoritísimas de las mini casi casi de banca la retro están así así pero de momento sigue la retro en el podio en el número uno y es la primera vez que Natasha ha incluido sombras en crema en las mini muy muy recomendadas la viva y la retro como veis son paletas para todos los días para hacerte así un maquillaje más especial para cualquier tipo de cosa y son las dos que se vienen siempre en el neceser cuando voy de viaje porque sé que no me fallan y que me dan juego para todo gran descubrimiento del año Adex Cosmetics la marca que me tiene encantada enamorada ahora lanzan una nueva paleta que yo también la quiero si os gustan las sombras potentes las sombras duocromos los multicromos los colores a tope lo necesitáis no envían a España pero se pueden conseguir mediante intermediarios que es como yo me la he traído toda esta es una de sus joyas ¿vale? que es la Plain Jane esta es toda de sombras maravillosas tenéis por ahí vídeo con ella no voy a hacer swatches ni nada cada una de las sombras que veis aquí que os puedan parecer sosa son una auténtica maravilla la paleta en sí es una auténtica maravilla las de Adex todas son favoritas no las he querido sacar todas por no ser pesadas pero cualquiera cualquiera de ellas luego otras que han llegado pisando muy muy fuerte han sido la Lightwork de Danesa son similares digamos a las de Adex ¿vale? un poquito digamos más potentes no tampoco mucha diferencia pero si es verdad que las Adex son más económicas pero si es verdad que estas también son una auténtica pasada esta la otra ya no está disponible pero esta todavía sigue disponible y os dejaré en la cajita de información enlace y código de descuento por si os gusta muchísimo esto es una auténtica pasada no voy a hacer mucho hincapié porque ya me la habéis visto en vídeos de favoritos me la habéis visto en su vídeo y quiero hacer alguna cosilla más con ella pero preciosa y esta también la tenéis pero en versión recortada como yo digo que ha sacado una edición limitada con estas cuatro y esas cuatro ¿vale? quitando digamos esta T el resto en una paleta más pequeñita sí que está está disponible en su página web y hay otra que es otra auténtica delicia PASMA GRAS la que más he usado este año yo creo que la que más me gusta de las Mothership es la número 9 es que esto es una auténtica pasada me encanta usarla en los ojos me encanta usarla en el rostro me encanta esta como colorete me encanta esto como iluminador esta me vuelve loca la multicromo está muy bien también estas dos preciosas ha estado tirada de precios estas navidades en su página web y luego también le he estado dando muchísimo tuto este año al este el nocturnal nocturnal nirvana que es uno de los primeros que salieron este ya está agotado fijad lo que hace ese verde ahí y el morado sobre todo estos tres son los que más uso lo uso mucho lo uso mucho ya sé que no son sombras para todos los días pero yo me las pongo para para ir a trabajar luego danesa mayri también le he dado mucho uso a las paletitas estas en crema para usarlas como base de cualquier cosa que me hicieran los ojos bien solas bien haciendo mezcla me ha flipado el concepto ese de hazte tu tu propio colorcito mezclando y también que se me cae he descubierto los color fit que también me gustan mucho no lo uso tanto como quisiera porque tanto esto como las paletitas requiere un tiempo extra en el maquillaje vale que yo no lo tengo todos los días pero el día que tengo tiempo y me puedo ahí sentar y tranquilamente me flipa ahora paso ya a Natasha pero también hacer hincapié en esta la Norvina número 5 de Anastasia de Anastasia he comprado este año varias paletas pero esta es la que se lleva la palma tiene una calidad increíble todos esos morados ya sabéis que a mí los morados me flipan cada vez que voy a hacer alguna cosa me viene el chispazo la cojo para para usarla de apoyo o la cojo para usarla sola y a pesar de que es bastante grandota y un poco armatoste la tengo ahí encima de la cómoda ha tenido mucho uso y tiene que estar en él ¿sabéis que te quedan dos minutos de vídeo y se te acaba la batería? pues eso es lo que me ha pasado continuo ya que me queda me queda nada vamos con las paletas de Anastasia aparte de las dos minis que os he enseñado muy 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 recomendada la fake lamp estas que sacaron la oscura y la clarita cualquiera de las dos muy buena opción y como ya os he dicho en muchos vídeos las sombras mates de estas paletas son una auténtica delicia llevan también dos sombras metálicas también son una pasada pero el punto fuerte son las mates luego el tema del rostro también una auténtica maravilla pero como estamos hablando de ojos sobre todo las filitas estas son maravillosas la clara o la oscura no es si tenéis piel clara o si es oscura sino si os gustan las sombras más oscuritas o más claritas vale para el ojo luego otra que he estado utilizando muchísimo durante este año y que esta está ya descatalogada pero es que no he parado de usarla es la lila esta creo que es la primera que compré de la grande y es una auténtica pasada de verdad esto todo 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 es una auténtica maravilla como siempre os digo ahí no llama mucho la atención pero esto lleva dentro cada joya que te mueres y luego de los lanzamientos de este año tengo que también hacer hincapié en dos uno de ellos es la pastel que esta es o la ama o la odia porque no le gusta tampoco a todo el mundo este tipo de tonos yo la amo me encantan me gustan todos los tonos me gusta muchísimo jugar con el color como ya sabéis y esto tiene muchas joyas tiene un montón de sombras mates en crema que a mi me chiflan tiene tonos muy especiales el envase es de los más bonitos que ha sacado una tacha junto a la que os voy a enseñar ahora era el envase más bonito hasta que llegó la otra y la otra se ha coronado una tacha con la My Dream Palette de verdad que pasada de paleta que pasada de envase que pasada de interior que paleta tan bien pensada que paleta tan multiuso para todo tenemos como siempre os digo el negro negrísimo que es una auténtica maravilla el mejor negro de Natasha hasta el momento mejor incluso que el de la sombra suelta porque es bastante menos polvoriento ¿vale? y hay menos problema de que se esparza por aquí de hecho polvoso cero la sombra multicromo una auténtica pasada tenemos también sombras en crema sombras mate la sombra esta baby es una pasada también esta de aquí no sé esto es un como ya dice My Dream es mi sueño es una paleta completísima completísima tamaño midi un precio muy bueno y no se le puede no se le puede pedir más así que hasta aquí mis favoritos de maquillaje amenazo con volver con el cuidado facial espero que haya gustado el vídeo que no se os haga muy pesado lo podéis ver si queréis en varias partes cualquier cosilla dejadme un comentario por aquí a mí los comentarios me dan la vida que me comentáis me encantan y nos vemos en el próximo besitos gracias